Quiereme solo a mi Quiereme solo a mi Quiereme solo a mi Quiereme solo a mi Quiereme Principito sabes Siempre te esperé Ay, bonito sabes Mi corazón quema Ojos dulces no mires a nadie más Por ti estoy loquita Y a otro mundo me llevas Déjame mirarte un poco más Y muero en tus ojos Quiereme solo a mi Quiereme solo a mi Quiéreme solo a mí, quiéreme Principito tienes todo mi amor Ay cielito aquí estoy ardiendo por ti Ojos dulces ya no puedo esperar más Por ti estoy muriendo y mi vida te llevas Déjame mirarte un poco más Y muero en tus ojos Quiéreme solo a mí, quiéreme solo a mí Quiéreme solo a mí Quiéreme Quiéreme solo a mí Quiéreme solo a mí Quiéreme solo a mí Quiéreme No, no, no Quieres más solo a mí Quieres más solo a mí